Ahora hermanos pícaros, vagabundos, tarados, hemos despertado la cólera del Señor, el Señor todo lo ve y sabe que no somos unos ángeles, sabe todo lo que hacemos y está cansado de darnos oportunidades, cuántas nos ha dado, una, dos, tres y nosotros que hemos hecho fallarle, ir cuesta abajo, cada vez más abajo, robando por la humanidad, mientras la humanidad asciende, es harto de nuestras bellezas, de nuestras picardías, de nuestras mentiras, si el de nosotros no ha vendido a su compañero en una revierta ante un tribunal, o ha vendido a su perro fiel o a su compañera por una copa de alcohol, si todo son mentiras y falsas, y el Señor ya está harto de ver como su creación se va al garete, nosotros culpamos a los que no tienen la culpa, el Señor nos envía a su caballería pesada, jueces, policías y los ricos, ellos son ángeles vengadores del Señor que cumplen una misión, acabar con nuestra forma de ser, estúpida y cruzada, sin embargo nosotros nos quejamos ante ello, lloramos, lamentamos nuestra existencia, la vida es un infierno que tenemos que comprender, los parques, los bancos, los jardines donde nos ponemos, todo eso es la ida del Señor contra nosotros, su obra es nuestro castigo, hay que comprender su cólera y su vida y aceptarla, él sabe que que vosotros, los pobres, os reís de él, como reís de mí, cuando predico que Cristo os odia, y es hora de que conozcamos fondo toda su rabia contra nosotros, la humanidad solo despertará cuando el Altísimo oscuba contra todos nosotros y nos ahogo, entonces entra un aire de paz y armonía, donde solo se conocerá la felicidad y los hombres se hermanarán.